Hola, vamos a mandar un mensaje tanto de Elisa como de Pepita, azulete. Mira, dile algo. Tú también le puedes decir algo. ¿Quieres decirle hola? Mira, espera, está intentando ponerme... ¡Elisa, ven! ¡Elisa, ven! ¡Elisa, ven! Mira, un mensaje de los dos, que se acuerdan mucho de Azulete. Elisa quizá menos, pero se está acompañando más a... Mira, ¿ves? Una foto también. Vamos a hacernos... Venga, muy bien. Venga, esperemos que te recuperes pronto. Te estamos esperando. Un abrazo a Azulete. Adiós. No me claves las... Para atrás. Vale. No es nada. Aquí están tan guapos. Chao.